Los fondos mutuos deben ser actualmente una de las formas de inversión más masivas en Chile. Sin embargo, muchas personas creen que este tipo de apuestas es sólo para expertos. Por lo mismo, un grupo de emprendedores creó una plataforma web para que todos puedan invertir en estas herramientas y también aprender de ellas. Queremos conocer cómo funciona FOL.cl y para eso nos acompaña su socio fundador, José Santomingo. José, gracias por estar en Agenda de Colombia. Es un gusto estar acá. A ver, en mi introducción yo señalaba que los fondos mutuos no son una sorpresa para nadie, son muy conocidos. ¿Por qué entonces desarrollar una herramienta que cualquier persona puede ir e invertir en un fondo mutuo? Hay muchas empresas que los gestionan en nuestro país. Sí, básicamente por la experiencia mía y de los otros socios, si bien los fondos mutuos están muy desarrollados o masificados en Chile, hay más de 2.100.000 partícipes. Siempre ha sido, creo que, una dificultad para la gente que tiene tal vez un bajo monto de inversión, que poder recibir la asesoría y la recomendación y la información adecuada. Usted tiene la experiencia en banca de inversión, usted tiene la experiencia perica de que una persona que va, por ejemplo, a cualquier institución, tiene 50.000 pesos, ¿no recibe la misma asesoría que alguien que va a invertir 25, 50 o 100 millones de pesos? Por supuesto que no, y eso aquí obedece, no es porque sean malos, sino que el modelo de negocios, básicamente, es que la institución que distribuye los fondos o los ejecutivos reciben comisiones que son función de ese monto. FOL.cl, ¿cómo mejora eso? ¿Cómo lo mejora? Lo mejora en que nosotros damos la misma calidad, cantidad de información y asesoría, independientemente del monto que invierta. El monto mínimo son 20.000 pesos y no hay un monto máximo. Tenemos clientes de 20.000 pesos y clientes de más de 500 millones, pero a ambos les damos exactamente la misma información, recomendación y asesoría. ¿Cómo funciona el proceso? Yo, Nicolás Pau, tengo 50.000 pesos, me meto al FOL.cl, ¿cómo funciona etapa por etapa? Lo primero, ingresas al sitio y te registras. Este proceso va a durar entre dos o tres minutos, dependiendo de... ¿Se registra porque es algo que pide la SBS? Claro, nosotros como somos agencia de valores, estamos regulados por la superintendencia y por lo tanto tenemos que cumplir con toda la normativa que exige cualquier intermediario regulado. Y por lo tanto te demoras dos o tres minutos, ningún papel, todo es con firma electrónica. A partir de ahí, tú puedes tomar tres caminos en el sitio. Un primer camino que nosotros lo llamamos hágalo por usted mismo, que significa, tú puedes elegir dentro de 300 fondos de 11 administradoras distintas, tú puedes, usando las herramientas que da el sitio, que son búsqueda, comparación, simulación, uno o más fondos, bajo tu perspectiva. Eso para quizá un usuario que ya ha tenido experiencia en eso. Por ejemplo, o alguien que le diga que un amigo invertía en tal fondo, entonces búscate al fondo. La otra camino, el segundo camino, es una recomendación. ¿Y qué hacemos nosotros? Lo que hacemos es, te preguntamos con seis preguntas muy simples, cuál es tu perfil de inversionista. Y esto es tremendamente importante, no solamente para los fondos mutuos, sino para cualquier inversión. ¿Qué tipo de preguntas haces, por ejemplo, hasta dónde te gustaría porcentualmente tener antes de retirar tu dinero? A ver, por ejemplo, tu grado de conocimiento en materias financieras, cómo es tu ingreso, si es seguro o no es seguro, cómo es tu grupo familiar, si eres jubilado o tienes hijos, etc. Son seis preguntas que es un software en cual determina tu perfil. ¿Y qué significa el perfil? Es cuán tolerante al riesgo eres. A partir de eso, que te demoras también un minuto, son con figuritas, con bonitos, indicas el monto y el plazo, y en un segundo apretas un botón y se te va a recomendar un portafolio, o sea, una cartera, con los mejores fondos de cada tipo y categoría que sean compatibles con este perfil o esta tolerancia tuya al riesgo. Ese es el segundo camino, una recomendación. Perfecto. Y un tercer camino, nosotros creamos una red social de inversionistas que se llama Fall Connect, donde los inversionistas del sitio presentan su portafolio y tú lo puedes copiar con un clic. Bueno, de hecho, es algo muy usado en el mercado, me parece que hay unos fondos que copian, por ejemplo, lo que hace Warren Buffett a través de Berkshire Hathaway. Exacto, pero nosotros no hacemos eso. Nosotros lo que pensamos es gente común y corriente, por llamarlo de alguna manera, que está invirtiendo en el sitio, que no necesariamente es un experto, y que ha tenido su track record. Pero el ejemplo es el mismo. O sea, ver lo que hace otra persona, ah, esa persona debe saber más, yo lo voy a copiar, porque si le va bien, buena idea se copia. Claro, y tú tienes toda la información de esa persona en la trayectoria, salvo el monto. El monto no lo revelamos. Ahora, para una cartera, el monto es irrelevante, porque lo importante es qué porcentaje de su plata invirtió en cada fondo. José, ustedes funcionan desde 2013, tienen más de 26.000 participantes en estos momentos. Entonces, ¿cuál de esas tres alternativas es la que elige la mayor cantidad de personas? En orden está. La primera es la gente que invierte por sí misma. ¿Ah, sí? Sí. La segunda, la recomendación. Y la tercera, copiar a un tercero. Ahora, yo quiero darte un dato que para nosotros es muy importante y nos tiene muy contentos. El 49% de nuestros clientes que invierten ha sido la primera vez que han invertido en fondo mutuo. Es decir, cuando uno determina el mercado, o sea, la idea que quiero transmitir es que cuando uno pone a disposición, es transparente, muestra la información y lo hace fácil, gente que antes no había ni pensado en esta alternativa, lo hizo. Entonces, fíjate que lo hace en fondo mutuo y a través de Internet. ¿Usted lo que quiere, de hecho, es democratizar la forma de invertir en fondo mutuo? Sí, es una manera de decir, es poder llegar a todo el mundo, porque creemos que un monto mínimo de 20.000 pesos es algo razonable. Y además, que como es por Internet, lo puede hacer una persona que está en Chiloé o en Arica. No hay mayor dificultad. Y básicamente, nosotros tomamos muy en serio esto, pero esto no significa que no se pueda hacer fácil y ameno. Por ejemplo, tenemos otras de las funcionalidades del sitio, es que tú puedes programar un ahorro sistemático desde la cuenta de tu banco. Y tú puedes operar con cualquier banco, y tú programas una transferencia de 20.000 pesos mensuales, y va a caer directamente a los fondos. ¿Cuánto es el costo para una persona que se quiera empezar a operar a través de FOL.CDE? Sí, nosotros no le cobramos a los clientes. Ahora, como lo hacemos, ¿cierto? Quienes nos pagan a nosotros son las administradoras. ¿Cómo hacemos para no discriminar entre una y otra? Todas nos pagan el mismo porcentaje de la comisión implícita que cobran en los fondos. Eso es importante aclararlo, José, porque ustedes no son captadores de dinero, no pueden captar dinero a los fondos, o son las instituciones. Ustedes son intermediarios que hacen más fácil la entrada de los fondos de las personas a esas administradoras. Y justamente por eso somos intermediarios regulados. ¿Por qué? Por dos cosas. Una, por el proceso de intermediación, que está normado, y otra, porque las mismas administradoras de bancos nos pidieron que seamos regulados justamente para darle mayor seriedad y para designarnos agente colocador de ellos. Bueno, ustedes son regulados por la SES, se lo dijimos, también por la Unidad de Análisis Financiero. Quisiera preguntarle a ustedes, como intermediarios financieros, ¿cómo han tomado, o qué resguardos han tomado quizás de información, de transparencia con sus clientes, luego de todos los casos que hemos visto de ASI Inversions, Grupo Arcano, Rodríguez y Asociados, IM Forex? ¿Cómo ustedes han reaccionado a algo que, o legítimamente las personas pueden decir, bueno, quizás yo estoy en Ford.cl, quizás deba investigar más cómo funciona Ford.cl? Por supuesto. A ver, nosotros, son dos cosas. La primera, aunque parezca paradójico, a nosotros de alguna forma nos benefició esto. ¿En qué sentido? En que, obviamente, la primera vez que se supo, ese día lunes en la mañana hubo muchas llamadas. Me imagino. Pero inmediatamente, cuando les explicamos, y el estar regulado, a nosotros aumentamos mucho el número de clientes. Y la gran diferencia que tenemos es que nosotros no tenemos la plata, no nos quedamos con la plata. Lo que nosotros simplemente es hacer fácil el proceso, de tal manera de tomar esa plata y dirigirla directamente a las administradoras. Uno podría decir, bueno, pero uno podría hacer lo mismo. Claro, pero si tú quieres elegir los mejores fondos de cinco administradoras, tenías que relacionarte con cada una de ellas, firmar papeles con cada una, y obviamente todo ese proceso es engorroso. Y además, la información disponible no es homogénea y no es fácil de encontrar. Le hago la pregunta que todas las personas tienen que hacerle. ¿Se puede asegurar la rentabilidad? ¿Existe el riesgo cero? En ningún caso, no, no existe. A ver, no hay ninguna inversión, por definición, que tenga riesgo cero. Tampoco, y por ley, y por norma, y menos en los fondos mutuos, se puede asegurar una rentabilidad. Sin embargo, como en los fondos mutuos existen 35 tipos y categorías, hay fondos mutuos que son muy de muy bajo riesgo y fondos mutuos que son mucho más riesgosos. Es como los multifondos, que tienen que ver con el tipo de inversión. Con el tipo de inversión. Con el tipo de inversión. Versus la renta fija de mucho menor riesgo. Exactamente. Bueno, y no solamente ustedes han reaccionado, también quieren estar formando una asociación de estos emprendimientos tecnológicos que llevan a la finanza. Mira, gracias Nicolás por la pregunta, porque es muy importante. En Chile hay mucho talento, mucho talento. Hay mucha gente joven, no tan joven como yo, o sea, y que están... Nosotros hemos hecho un catastro del orden de 56 empresas innovadoras que pertenecen al mundo de fintech. Fintech es la abreviación de finanzas y tecnología. ¿Qué es lo que buscamos entre todas estas empresas? Lo que buscamos es hacerle fácil la vida a los clientes y hacer expedito y masificable muchos productos y procesos financieros que hoy día parecen engorrosos. Y realmente llama la atención la creatividad, el empuje que hay de mucha gente joven. Entonces, lo que nosotros dijimos con otro grupo que nos juntamos periódicamente, bueno, vamos a formar una asociación de fintech. No es porque queramos, de alguna manera, formar un cartel, nada. Es simplemente juntarnos, compartir las experiencias. En mi oficina trabajan otras dos fintechs y compartimos programas, etc. Y queremos plantear también a la industria y al país en general, poner este tema sobre la mesa, que es muy importante para el desarrollo del mercado de capitales, que realmente todas estas empresas empiecen a tener cabida porque va en beneficio de los clientes. Porque el punto importante, José, es que sean más fáciles los procesos, pero no decirle a la gente, es fácil hacerse rico, es fácil ganar una gran cantidad de dinero, porque eso, lamentablemente, uno tiene que ir a ser un poquito más riguroso y decir, aquí hay algo raro. Mira, la verdad, para el éxito no hay atajos. Aquel que prometa la riqueza instantánea o segura, ese o es Dios o es un mentiroso. Exacto, y comparte exactamente lo que usted dice. José Santo Bingo, socio, fundador de Fol.cl, muchas gracias por estar en Agenda Económica. Gracias, Nicolás.